Sinceramente, yo no lo había dejado en años anteriores, porque cuando yo ganó Joaquín, en el 74 y el 75, me dan la consagración, y en el año 75 ganaron en baile los chicos de allá de Buenos Aires, ¿cómo se llama? Vale Brance. ¿Eh? Vale Brance. Vale Brance. Y cuando al otro año le dan el camino. Yo ya empecé a transitar el camino sin ningún otro premio, a excepción de alguna distinción en los 50 años de economía con la provincia, con la sinfónica, con la obra mía, en la parte de la crónica que ha realizado. Pero yo, sinceramente, borrado, te lo que puedo asegurar, que esto es, qué barbaridad que te den este premio y que me lo otorguen a mí, que ya soy la vida. Yo nunca fui buen cantor. En realidad, no soy buen cantor. Sí sé lo que canto. Y estaba tan mal de la garganta en el camarín, y me apuntaron con un... Ni siquiera había alcohol, era serenada y esas cosas de camarín. Comí algo que me compró mi nieta, para mí era una niñeta, la Yuli, una hija de Fernando. Y qué sé yo, me comí un pancho, pite negro, bolchabora, y alcanza a acomodar el garguero. Y eso que no tuvimos tiempo de vocalizar con las dos marías, nada. Así que, qué quiero que le diga, yo un impensablemente premio, inmensamente agradecido estoy a Costín y a este intendente que con tanto cariño me lo otorguó y me lo entregó a mi escenario. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias.